Estamos ubicados en Marul, una localidad del departamento San Justo. Estamos ubicados dentro de un campo que es de mi propiedad, son 140 hectáreas, donde tenemos una explotación tambera. Yo comencé con la actividad en los años 90, con una producción de 115 litros aproximadamente. A partir del año 98 me vine a vivir con mi familia al campo y fue una decisión con mi esposa de criar a los hijos en este ámbito rural. Lógicamente que el tambo fue evolucionando. Hoy estamos en el año 2020 con una producción de 4.500 litros y dos explotaciones tamberas. Fuimos creciendo y en el año 2004 y 2005 decidimos que habíamos llegado a una producción ya de 1.500 litros y había que crecer porque la familia y el sistema económico así nos lo pedían y que íbamos a tener que hacer algo que nos diferenciara de lo que hacía el resto de los productores. Incorporar al establecimiento la raza Montbellier, podíamos llevar el tambo a cabaña y a construir un negocio de la mano de la genética. Fue ahí que incorporamos el sorgo 422 de Advanta. Logramos una dieta que lo tiene al sorgo dentro de la alimentación como factor principal. Ser productor es una elección de vida. Uno elige en la vida muchas cosas que quiere ser. Yo creo que se nace y también se hace y también se enseña y más allá de que uno tenga que permitir que nuestros hijos elijan lo que quieren ser. Si logramos que como padres transmitir un poquito de enseñanza que les sirvan para la vida es mucho mejor.